Alumnos de la Facultad de Química de la Wadi visitaron el Parque Esquequén y estas son sus impresiones. Me encantó montar a caballo, es súper genial la verdad, y también nadar en los cenotes. Primeramente sí me sentía un poco nerviosa, pero gracias al personal, el servicio que tienen aquí, me sentí muy cómoda, fue muy extremo el paseo, todo el paseo que tuvimos, muy extremo, muy padre y la verdad lo recomiendo demasiado. La zona arqueológica tenía lugares muy bonitos, donde podíamos tomarnos muchísimas fotos, tenían muchísimas áreas verdes también y aquí fue una experiencia de más adrenalina, más extrema, pero igual de buena. Ecbalán es muy impresionante, nunca había visto unas pirámides tan grandes y cuando subimos hasta arriba fue muy divertido. Les invito a redescubrir Yucatán. Los invito a redescubrir Yucatán. Les invito a redescubrir Yucatán. Les invito a redescubrir Yucatán. Les invito a redescubrir Yucatán. Recordemos aquí hasta el día de podemos ver un espaço deseable Fidel en nuestra agenda. Digamos la ley de tres.